Un grito favorito de mi canal Muchos videos conmigo Hola, 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 hola Los que faltan, prepárense Que ironía que a mi me esté pasando esto Me vuelves a lastimar y yo te sigo queriendo Pero así es la vida, a veces nos llega Una persona que nos besa y nos tiene Que nos toca y nos mueve Que nos hace como quiere Yo te prefiero a ti, a ti, a ti Sobre todas las cosas Amo tenerte aquí, aquí, aquí Aunque sea unas horas Yo te prefiero a ti, a ti, a ti Aunque te desapareces Solo me quieres a veces Que me diste o que me hiciste, no sé Pero te prefiero a ti, aunque igual no te lo mereces Yo te prefiero a ti, a ti, a ti Sobre todas las cosas Sobre todas las cosas Amo tenerte aquí, aquí, aquí Aunque sea una sola Aunque sea una sola Pero así es la vida, a veces nos llega Una persona, una persona Que nos besa y nos tiene Que nos toca y nos mueve Que nos hace como quiere Yo te prefiero a ti, a ti, a ti, a ti Sobre todas las cosas Yo te prefiero a ti, a ti, a ti, a ti, a ti Que me diste o que me hiciste, no sé Pero te prefiero a ti, aunque igual no te lo mereces No, es que vine a felicitarte por Por tu, por tu regresa Ay, sí Exacto Qué tono Felicidades, güey Oye, sí Oye, está muy padre Está muy cool Todo bonito, ¿eh? ¿Les gustó? Felicidades Se ve la Navidad Ya Feliz año Vuelo a Navidad 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 A Navidad, a Navidad, amor Fíjate Todo bien, ¿eh? Ay, aquí está en la isla ¿Cómo? ¿De la isla? No está, está en su depa ¿Sí crees? ¿Por qué no les abrió? No No nos quiere Es que creo que no les abre Si no le avisa O sea, le tienes que escribir Soy yo Para que te abra Ah, sí que tardó Porque ya no abre Si no sabe quién está Muchas gracias por la visita Se les quiere Se les quiere Están muy facheros ustedes No, hombre Tú también, ¿eh? Puro Chico Adidas Tú también, ¿eh? Tú también Te ves guapo Arigato Nos vemos Cuídense Por Héctor no lo querían Eso, Daris Gracias por esos beats Te queremos, Daris Yo, I love you so much Tú, girl Daris Gracias por esos mil beatazos Estos me van a salir caro esta noche Manuel, mentiras Mentiras Era un chiste Daris de mod Daris de mod No sé Daris tiene un temperamento Que bloquea lo que sea Dale Dale beep ¿Cómo beep? A ver, ¿le puedo dar beep para Daris? Ah, pues obvio Le tengo que dar beep Para que Daris pueda hablar Daris ¿Dónde estás? ¿Se puede escribir? ¿Dónde está la Darisla? Usuarios del chat Darisla Usuaria del chat Eso, Daris Te voy a dar ¿Cómo la hago beep? Bueno, le vamos a poner moderadora Para que pueda hablar Listo, Daris Un gran poder Que lleva una gran reza Barra beep A ver Daris, ¿estás para un A ver, Daris ¿Estás para un Among Us? ¿Estás para un Among Us? Mmm Pero debería Pero tienes que entrar A Discord Bueno, Daris Otra Cuatro Ocho Me faltan dos Ahí está en el Discord Daris No, Daris Me falta Daris Tengo un hambre Que va a comer algo Porque tengo mucha hambre Ya se conectó Darisla A Ada Que es conmigo Pero todavía no está Eso es Daris Mira, la invocaste Hola La cumpleañera Buenas Buenas Listo Listo Somos los que somos Y estamos los que estamos Somos diez Somos diez Ahí está Bueno, por favor Preséntense todo El día de hoy Tenemos a Daris Lagletze Yashlem J-Rider Julián Maemar Rioca Vale Y Libardo Daris ¿Todo bien? Sí, sí Ya está Bueno ¿La creo yo entonces? ¿O quién la crea? Pues creanla ¿Quieren que la cree yo? Sí, pero no link el código No link el código Lo pasas Somos diez Daris ¿Ya tienes el código? Dice que no Se lo pasé por Whatsapp a Daris Abrirse Una bola ¿Quién es Gamput? A mí no Debe ser la Daris Porque es el nombre Que me puso esto Daris Listo Ahora sí Ay, no me digas Uy, sal Por ahí no Yo estuve una hora Y me dejó Y después ya ¿Hora? Si fue el último en irse ¿Sí o no Daris? Sí Se fue Y Daris Claro que no No Perdóname Perdóname Pero de todos Andaba sin cubrebocas ¿Así? ¿Cuánto? ¿Cuántos dólares tengo que mandar? Yo creo que fue mucho Daris Por eso, por eso Pero la razón Por la que me lo quité Uy, Daris 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 Es mala influencia Ay, solo para el Más o menos Lo dice la que no se pudo parar Después de una peda Dos días Padre, ese código No me entra Papi ¿Sabes cuál te puede entrar este? Tienes que cambiarte el nombre Y abrirse Libardisco Libardisco Y Darian A mí nada más Alguien me estaba diciendo Otro 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 Que no No quiere entrar Es Norteamérica Cámbiate el nombre O algo Qué chévere Están los Los trajesitos Ryokatsu Ura, ura Ga, uri, ga, uri, ga, uri ¿Quién falta? ¿Quién entró? Lian Darian Darian ¿Faltas? Ya, ya Estoy entrando Pues Faltas tú Y falta el J Rider Como siempre Último Yo le di Oh, escúchame J Rider Reinicio Hola Entra Cámbiate el nombre Coloca el código Revisate que está en Norteamérica Y dale Hola Darian ¿Cómo estás? Necesito ir de fiesta con Ferchis Vamos a poner Un millón de puntos Y pueden ir de fiesta Oigan, perdón Si las Si las alertas Se ven como Con bordecitos morados Ya lo prometo arreglar Para la siguiente transmisión La verdad me da mucha hueva Arreglarlo ahorita Voy Daris Faltas Y falta el J Rider Que no nos dejen No me dejan Daris Yo creo que había que poner Unosión de Del chat o algo así Había que cambiar Dice Que conectaste el servidor A ver Satfree No sé qué Tienes que cambiar el nombre Lo mismo que le mencioné La inicia Cambia Te lo entiendo Lo varias veces Eh Eh Rioca ¿Cómo es que cambia el nombre? Dale al icono de la esquina Donde dice Cámonos Que sepas que si me toca impostor Te apuñalo de primeras Para que te vayas a editar Ay es molestando Sabe que lo quiero Bien muerto en el juego Mentira Es bromi Todo lo que decimos aquí Es bromita No marica ya cambié el nombre Ya abrí Ay creen otra sala Y creen otra Está muy problemática esa Eres el único que no puede entrar Ya entró No papi Ahora elimina la sala Y crea otra No Pero es que J Raider Hola Anita López Dice 10 de 10 No permite más J Raider No pues creen otra Para que entre J Raider A ver creo otra Ya le pasé a Ya entró a Arian Ya entraron casi todos J Raider Solo faltas tú papi J Raider Listo ya entrando ¿Quién falta? J Raider Y Mayercito también falta Ah Mira lo de ahí Bueno voy a grabar El Among Us va Listo Mayer voy a grabar Ya ya reportaste Por un momento Vería que me habían matado Millo Se bajaron a Prince Aider Ah el El ¿El Balecito si está jugando? Ryokatsu es impostor ¿Cómo? Yo te iba arreglando Lalo ¿Cómo así bro? No pana Tú estabas Tú estabas obstruyendo Los interruptores ¿Me crees huevón? Mayercito está sospechoso ¿Eh? Mayercito No espéte Me parece injusto Que Mayercito no esté en Discord Weón Ya está Aquí está acá Lo primero Lo pulsamos Porque no está Que hablar Hay que funarlo Hay que funarlo No escuchen Hay que funarlo Ya lo funé No 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 pero espérate ¿A quién vamos a funarlo? Escúchame 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 Y la Daris que reportó ¿Dónde estaba Daris? Yo estaba escaneándome Era como algo que me escaneaba Y cuando iba saliendo Vi al cuerpecito blanco Ahí Pero no había nadie ¿Qué es el plan? ¿Qué es el plan? Sacamos a Mayer Sacamos a Mayer Y después a Daris Letze Pero es que siempre que dices eso No, men Estoy seguro que Rioca es impostor Bueno, hagáme caso Rioca Sí, Rioca me estaba siguiendo Rioca me estaba siguiendo Ustedes han jugado conmigo muchas veces Ustedes saben que yo no miento Y terminan equivocándose Rioca estaba siguiéndome Igual yo voté por Mayer Yo te estaba acelando María, cállate Los muertos no hablan Van a cometer un error Yo también voté por Mayer ¿Pero por qué votaron por Mayer? Qué pecado, Mayer ¿Por qué? ¿Por qué sí? ¿Por qué sí? Ah, lo siento Mayer Si nos escuchas, lo siento Uy Qué joto No, paren Pero es que el que no hable es funado Ah, pues Ah, no Mayercito ¿Por qué no hablas, pana? Métete, Mayer Métete a Mayer Y lo mataron, weón Al pobre Mayer Al disco No hablen, no hablen Salí Ya entendí, ya entendí Mataron El vago estaba por donde estabas tú, Libardo ¿De dónde estaba yo? Por debajo de los disparos ¿Cómo se llama? Mira, quiero decir algo Antes de que todos los demás Se hagan su testimonio Pero Darishla está como que un poco Sospechosa, ¿sabes? Como que estaba haciendo tareas Pero como que nada más se queda parada ahí Yo sí, la verdad Yo siempre sospeché Desde Darishla Desde el principio Ay, no creas No Yo la voy a jugar O sea, porrio, cariño Yo en defensa voy a decir Que se queda Darian No, no, no Espérate, espérate, Libardo Espérate No Porque Mar No, calladita El valecito Sí, sí Mar salió De De donde se arregla el oxígeno Ah, yo voy a Mar Yo voy a Mar No, no, no Párame, bolas Y yo estaba Yo fui hasta Los cohetes Y en los cohetes Me encontré a Libardo Y me encontré a Valesito Luego me fui Para el lado Derecho de la nave Es que no sé Cómo decirles Dónde está Y volví Y ya estaba muerto Valesito Ay, mar Segundo Boten Boten Yo no Yo veo que Yo me crucé Yo la verdad Es que Darian 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 Darian, tranquilo Hay que pensar las cosas bien Era una broma Uf, Gletze Gletze y Lianconda Gletze y Lianconda Pilas No, para mí Darian es una broma Darian, ven Termina la tarea, chico Termina la tarea Hazte para allá, hombre Jajaja Jajaja Estoy seguro que Darian me boteó Ya sabía Se van a arrepentir Se van a arrepentir Me voy a vengar Me voy a vengar Me voy a vengar El vecino Era porque yo lo estaba persiguiendo Es Mar Va a ser Mar y la Darishla, eh Yo ni siquiera había visto el cuerpo Termina la tarea Casi estamos ganando Oh, doble guacho Güey Darian Cuando me mataron Tú estabas conmigo en el ala médica Y sale José y me mata Y O sea, me mató Jean Y José pasó por ahí Y no me reportó Y ya se ve estos putos Vamos, padre Vamos, guacho Ya, Darian Tú ya tienes que identificar Cómo miente este señor ¿Por qué no nos ayudaste? Yo no vi ¿No viste todas las mentiras que usó? ¿Quién? No escuchaste Eres cómplice de Darian Y él dice el... ¿Quién falta? ¿Quién falta? Victoria, padre Papi, una victoria fácil Contra estos noobs, la verdad Yo creía que era mi amigo, ¿vale? ¿Te das cuenta que siempre le toca a Jean? ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¿Quién falta? Raider Raider Raider, papi, faltas Raider, Raider Voy Listo ¿Cómo me apagan las luces de esa manera? Estas dos están ¿What? Aquí estaba el otro marrón, ¿no? No, yo sí el marrón Me tripié Puedo ser el Ryoca, ¿eh? ¡Ah! ¡Híjole! ¡Oh! ¡Gonorrea, pana! Cuéntenlo ¿Vieron que no era? ¡Qué gonorrea, pana! Ahí mataron al padre, no ¿Qué gonorrea, pana? ¡Uy, Daris! Vi, o sea, vi a la persona que entró a... Al frente de cámaras, ¿qué es eso? ¿Es como... ¿El reactor? Ajá Ajá Parse, pero... No, estoy confundido, weón No sé si vi... A ver Creo que fue Iglesias Creo que fue Iglesias Esperen, esperen Antes de que voten Antes de que voten No, 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 no Antes de que voten A ver, pero... Pido la palabra, por favor La traición Antes de que voten La verdad Antes de que voten Antes de que voten Cuando yo estaba subiendo por ahí Ryder iba bajando Sí, pero tú estabas conmigo Y viste que no narra No, 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 no Tú bajaste primero Yo te vi bajar de cámaras Ah, entonces si es el piruado Iglesias Se me está timando, chat Mírenme Ya se puso la defensiva Ya ven Eso Son actitudes de un impostor Ponérsela defensiva No, no, no Ustedes dos es el asesino, perro Es Ryder No, pero están diciendo Que viste al pinche Iglesias Al pinche... Y la Daris Callao Lo vi conmigo Y él arregló lo que yo iba a arreglar Pero el vago ahora me está echando a mí Y no, es el piruado El Letze Conviene No Espera Es el Letze Es el Letze Van a ver Que puto Ryder, men Ryder es un piruado, men Es Ryder No, miren Ay, no No Miren, yo no soy Es Ryder Es Ryder Chachos, que perro No Porque le creyeron el mentiroso La puta madre que es la Darien y el libardo ¿Quién me quiere acompañar? ¿Dónde está? ¿Dónde está el libardo? ¿Dónde está el libardo? ¿Dónde está el libardo? Venga, acompáñame Ya, ahora sí, perro Ahí es el libardo Ahí es el prince libardo No, sobre todo, weón Me está filmando Mira, aquí estoy con Prince Cyrus Eh, gracias por esos beats Jesslyn, muchas gracias A ver ¿Qué pasó? Gracias por esos beats Es Ryder Listo Voten por mí Voten por mí Y si no soy yo Es el libardo Es que si no eres tú Ya perdieron Esperen, esperen, esperen Esperen, esperen A ver A ver Es que la persona que yo A ver, ¿tú qué hiciste Ryder? ¿Tú bajaste o te metiste a reactor? ¿Está en la anterior? Es el libardo Es bien mentiroso a la verga Uy Encontra las ciudades en cámaras Yo iba bajando A arreglar esa cosita Y ya Cuando yo llegué Glex ya la estaba arreglando Igual Ay, man Es que no me sé los lugares A la izquierda abajo A la izquierda abajo Pero está bien Si quieren votar por mí Voten Marica, entonces Estoy entre Mayercito Apóyeme Quien sabe algo Mayer arregló electricidad Sí, yo arreglé electricidad Me lo encontré Y de ahí pasó otra misión ¿Crees que el impostor También puede arreglar electricidad? No, no El oxígeno Pero Mayer El oxígeno también lo puede arreglar El impostor También puede arreglar Yo creo que es Julián y Mayercito No, pero No, no Vote por el gambut Ya voté por el gambut Porque está como muy No, marica Ya voté por Mayercito Voten por Ryder Voten por Ryder No, Rey No, Rey No, Rey El gambut Ya voté por gambut Ah, listo, listo No Listo Se van a arrepentir Se van a la puta vida Se van a la puta vida Se van a arrepentir Men, es Mayercito, weyvón Maldito, maldito, maldito Vieron, que piro Men, es Mayercito y Julián, weyvón Se están definiendo entre los dos O sea ¿Te puedo apretar botón? Ya, ya, ya Ya sé quién es El libardo, el libardo, el libardo Sobre todo Corran, corran, el libardo Men, ayúden a Rápido, ayúden a A Y tuve el oxígeno Ayúden a Y tuve el oxígeno Ya, 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 ya Cué el oxígeno No, el otro, el otro La daríamos a apuñalar a Mayer Seguro Oye, weyvón Oye, eso Ya la chima, weyvón Me lo mamás en real A ver Presten atención, muchachos Por favor Escuchen Es Mayercito Y es Julián Primero vamos a votar a Mayercito Y luego votamos a Julián La puta madre Confíen en mí Primero vamos a votar a Mayercito Y luego vamos a votar a Julián Daris No, Darian Yo iba llegando Y yo la arreglé No, no, Darian Yo la estaba arreglando Es Mayercito y Julián No, es Mayercito y Julián No Es Mayer Ya votamos a un impostor No, qué imbécilos, weyvón Son los tontos, weyvón Era Libardo ¿Qué? Era la Prisairus Man, yo juraba que era Libardo Yo rezaba que era Libardo, weyvón Libardo y las Daris, weyvón Es el día de los impostores Yo no soy, yo no soy ese Es que aquí no se puede creer en nadie, weyvón Darian me pegó un apuñalado horrible, weyvón ¿Iván? Es que Yo maté a Yean Ay, ¿te sientes orgullosa? Díselo Y yo maté a Ryoca Yo maté a Ryoca Yo el primero que se murió No sé quién era Yo ¿Y es que Mayer ya la había sacado o qué? ¿Por qué no hablaba? Sí, marica, Mayer no habla con razón No puede hablar